Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también La Virgen se está peinando Entra cortina y cortina Sus cabellos son de oro Tiene el peine de placa fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y también duele el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de amor Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Por mi burrito sabandero Voy camino de Belén Por mi burrito sabandero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki-tuki, touki-tuki, toki-tuki-ta Aborate mi borrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki, toki-tuki, toki-tuki-ta Aborate mi borrito vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando Mi borrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi borrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Conmigo grito un sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tuquita Aporate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-ta Aporate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi centero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcitos Voy a llevar al portal, tren que son manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, por ahí que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morada un mil de portal Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita cuidándole está De rodillas todos vamosle a adorar Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Muy fría la nieve Muy fría la nieve que cayendo está Ay, el pobrecito, qué frío tendrá Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas tendidita está Ay, el pobrecito, cómo llorará Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marcha Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos Porque lo entristecerás Jesús al pesebre vamos a adorar 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 La gris de María del azul de la noche Mi maquidez me empieza a cantar 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 Con el corazón Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Noche de paz, noche de amor Que en todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Tú eres el niño Jesús Tú eres el niño Jesús ¡Rom, pom, pom! El camino que lleva a Belén Bajas del valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón ¡Rom, pom, pom, pom! ¡Rom, pom, pom! Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor ¡Rom, pom, pom, pom! ¡Rom, pom, pom! Rom, pom, 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 pom! Rom, pom, 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 pom! Rom, pom, 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 pom! El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor, nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su rompo acento es un canto de amor, rompo pompor, rompo pompor. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrío. Rompo pompor, rompo pompor, rompo pompor, rompo pompor, rompo pompor, rompo pompor, rompo pompor. Rompo pompor, rompo pompor, rompo pompor, rompo pompor. Rompo pompor, rompo pompor, rompo pompor. Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén, allí estrella, sol y luna, la Virgen de San José y el niño Dios en la cuna. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. El niño miro a la Virgen, la Virgen de San José. El niño miro a los dos y se sonríen los tres. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño que ha nacido ya. ¡Gracias! 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 Ven, 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 ven En el paz, miranda entre el agua y el fuego Saben que me adormecer Que le da calor Todo el mundo con el pecho En el pan de la llegada Le damos al paz Ven, 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 que te quiero ver Ven, 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 mi amor Ven, 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 te quiero ver Ven, 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 mi amor Navidad, Navidad, planta Navidad Un dos de las minas, el mundo a la ilusión Navidad, Navidad, planta Navidad Si no hay canción de regla, no hay canción de regla Vamos a cortar, mi Dios está Con el paraíso que nos quiere regalar Navidad, Navidad, planta Navidad Un dos de las minas, el mundo a la ilusión Navidad, Navidad, planta Navidad No hay canción de regla, planta tu canción El niño su hogar Viva tu Navidad Para que disfrutes el mundo de la paz Navidad, Navidad, planta Navidad Un dos de las minas, el mundo a la ilusión Navidad, Navidad, planta Navidad No hay canción de regla, planta tu canción La 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 Navidad, Navidad, planta Navidad Un dos de las minas, el mundo a la ilusión Navidad, Navidad, planta Navidad No hay canción de regla, planta tu canción Los niños del Perú, alegre, santo no va Al portal de Belén, que ha nacido el niño Jesús Al portal de Belén, que ha nacido el niño Jesús Todos como hermanitos a Dios le pedirán Que haya mucho amor y paz en esta Navidad Que haya mucho amor y paz en esta Navidad Navidad, Navidad, qué linda Navidad A cantar al reír, que nació el niño Dios Navidad, Navidad, qué linda Navidad A cantar al reír, que nació el niño Dios Navidad, Navidad, qué linda Navidad A cantar al reír, que nació el niño Dios Navidad, Navidad, qué linda Navidad A cantar al reír, que nació el niño Dios Vamos por el amor, vamos a Belén A ver el acertillo, las glorias de Belén A ver el acertillo, las glorias de Belén A ver el acertillo, las glorias de Belén Octavio, el orgullo, las glorias de Belén A cantar al reír, que nació el niño Dios A cantar al reír, quiero y herausienced Al calmar de Belén un uy ademas de Belén A ver, a aquel niño, la fe de bebé, a ver, a aquel niño, la fe de bebé. En mi burrito sabanero hay camino de bebé, en mi burrito sabanero hay camino de bebé. En mi burrito sabanero hay camino de bebé, en mi burrito sabanero hay camino de bebé, en mi burrito sabanero hay camino de bebé. En mi burrito sabanero hay camino de bebé, en mi burrito sabanero hay camino de bebé, en mi burrito sabanero hay camino de bebé. Y como estaban tan dulces, se las soñaba San José. 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 ¡Vamos! 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 Entre las dos y la una, solo Chorito ven aquí. Para bailar su boimito, la, 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 la. Para bailar su boimito, la, 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 la. Se ha nacido de María el Chorito, que es unaste bienそれadero. Se ha nacido de María el Chorito, que es unaste bien alluded a ver. La, 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 la. No sé niño hermoso, te visto yo en No sé niño hermoso, te visto yo en ti Que no sé que tengo, te sé que tengo No sé niño hermoso, te visto yo en Que no sé que tengo desde que te vi Sus tierras marquillas de miel y pastil Con labios hermosos, con rosas de amor El paragüeño y el dulce reír Tan profundamente se ha grabado en mí Tu ejes con labio y el dulce reír Tan profundamente se ha grabado en mí Qué lindo el churumbe, qué lindo el churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Qué lindo el churumbe, qué lindo el churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Tóquitos los chutanos que vienen a visitar Están los cambrinos, queridos igualados Qué lindo el churumbe, qué lindo el churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Qué lindo el churumbe, qué lindo el churumbe No está castigo hoy, ni tiempo del deber Los niños cantores, las cosas cantan Un arte patrón ya de la Navidad Los niños cantores, las cosas cantan Un arte patrón ya de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Al pobre y al rico, el sol es muy natural Al pobre y al rico, el sol es muy natural El ritmo se buena, lo mismo que así El ritmo se buena, lo mismo que así Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Venga a nuestras almas, mi hijo, ven no tardes tanto Venga a nuestras almas, mi hijo, ven no tardes tanto En Montes y Valles, en Montes y Valles En Montes y Valles, en Montes y Valles En Montes y Valles, en Montes y Valles Bellado cielo, un hito, brota flor del campo Bellado cielo, un hito, brota flor del campo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal